Muy buena gente, aquí estamos en el gameplay 31 de Dark Souls 3 Vamos... Bueno, en el último gameplay matamos creo que es el último señor de la cieniza Y ya sería terminar el juego Creo que tendríamos que entregarlo y vamos a por el último boss Pero, sé que hay una zona secreta, una zona nueva Que tengo ganas de hacerla antes de terminar el juego Y la vamos a hacer Entonces, tenemos que ir aquí a la cárcel de... A el magmoar de Ithil Y tenemos que venir a este punto No sé si os acordáis que estas son gente Vale, tenemos que ponernos aquí Y hacer el gesto del camino del dragón Al principio Si Vale, pues eso Vamos a ver esta zona Y yo creo que en el siguiente gameplay Voy a intentar terminarme toda esta zona en un gameplay Y el siguiente gameplay ya será el final del juego El increíble final de este pedazo de juego Bueno, pues estamos aquí Porque hemos llegado Vale, no sé ni cómo hemos llegado ¿Se ha escuchado un dragón? O sea que en principio estos son dragones, ¿no? Oh, qué chulo está la zona Mira, ahí tenemos cosillas Supongo que serán enemigos nuevos también Alma ¿Ese dragón se mueve? No, parece que no Mira, ahí tenemos ya uno Ahí viene 5 El chido dragón Esta es la zona Secreta del juego ¿Vale? Vale Parece que no tenemos demasiados problemas para matarlos O eso parece Mucho camino, ¿no? ¿Esto qué es? Cosa blanca aquí Cosa blanca Pues supongo que será nieve ¡Cuánto camino! Bueno, vamos para... No sé por dónde ir No sé por dónde ir Gema de electricidad Interesante esta zona Si son dragones No va a venir bien la electricidad Recordad que en el Dark Souls 1 También supongo que sería igual Los dragones tienen Debilidad con los rayos ¿Vale? Vale Por aquí no hay nada Muy bien Pero aquí sí hay gente ¿Y esto qué es? No sé lo que es Pero puedo activarlo Nos activa Vale Vale, voy a tener que ponerme un escudo De fuego Y el de fuego Emblema del dragón Vale, 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 vale Vale, 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 vale No, 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 no Me estoy equivocando, botón Buah, chaval Buah, chaval Mierda, me he encerrado No Vamos, córrete Buah, chaval Madre mía, cómo pegan estos Vale, uno fuera Uf Uf Bajo mínimo dos peces Mira, ahí tenemos algo, gracias ¿Qué haces a eso? Por lo menos Vale Vale Por el momento Voy a saber regreso o no Pero necesitamos una hoguera ya, eh Necesitamos una hoguera ya Vale, nada Parece que aquí hay otro Joder Me voy a tener que quitar cosas para ponerme el arco de verdad Pues nada Vamos a coger otra vez lo de siempre Lo plateado Y cogemos el arquito Porque parece que Es quitarmelo Y necesitarlo ¿Podemos rotar bien? No, no podemos rotar bien ¿Había lo plateado? No Era lo de la oscuridad Venga Y ahora sí Podemos rotar bien Venga Vamos a sacar el arco Venga Pum Venga Ya viene para acá Es que este mete Como voy Ala, fuera Venga Siguiente Ala, otro fuera Más regalitos 12 titanita Vale Oh, o era Perfecto Si la entiendo ¿Qué pasa? ¿Vienen todos? ¿O qué? No será bueno encenderla Yo creo Ocho frascos Vale, tiramos Venga Venga Vamos a ver Esta zona nueva A ver Alma Ya podemos venir aquí tranquilamente Las cositas de aquí Trozo de titanita ¿Y esto? ¿Por aquí? Mira, 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 mira Mira, 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 mira Vale Este va a ser más grande ¿Ves? Y efectivamente Me meten la doña Más grande Mucho más grande Y me mata De la hostia No Levántate Vale Venga ya, hombre A menos mal Joder Con el bizarraco este Zona dura, eh Pensaba que iba a ser más blanda Digo Bueno Hemos terminado la zona Del boss Hemos terminado todo Pero los cojones Chaval No es blanda esta zona No No, no, no Venga Puerta se abre Seguimos para adelante ¿Quiénes son estos? Oye, nada Esto tiene pinta de boss Hola Sí, es boss Interesante Vale Cuanto más grande Más cerca Vale, le quito mierda ¿Esto también nota aquí algo? Alma Mierda ¿Tengo que pasar de él o qué? Vale Pues yo cojo cosas Me curo Vale Me va a matar Vale Cuídate Vale Y por otro lado que hay Esto que es la campana Buah Chaval ¿Y esto qué es? Vamos Cúrate Vamos Buah No, no, no Cúrate, cúrate Bien Bien Uff Vale Pues esto se va a quedar así Vamos para acá Vamos con la zonita, chaval Vale Supongo que te dará a ti ¿Me está matado? ¿Me está matado? Vale A ver si te ha matado Vamos para acá ¿No me ha visto? Vale Vale Me recae demasiado, ¿verdad? Tengo que hacer titanita ¿Cómo me ha dado ahí, tío? Vale Me tira bien Hay algo aquí también Perfecto Corre Corre, 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 corre Perfecto Lo hemos cogido todo Me queda un frasco, ¿eh? Buah, menos mal Incremento de no sé qué Buah Me queda un frasco, ¿eh? Si te puedo traer mejor uno a uno De verdad Vente, 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 vente Ataca Vale Ahí hay uno a la derecha ¿Lo veis? Al fondo No quiero seguir avanzando Vale No quiero sorpresas, ¿eh? ¿Qué pone aquí? Prueba lanzarte al ataque Los cojones Dios Estoy acojonado, ¿eh? Y ese malo no Estos Joder ¿Cómo van a pasar a las paredes? ¿De verdad? Mira, mira Mira el dragón Mira el dragón Va, va No puedo pasar por ahí Hostia, es que está aquí Ya, me van a matar Ah, vale Que esto es por otro lado Vale, vale, vale Pues nada A correr En toda regla Vamos a coger todo lo que podamos Vamos a cogerlo todo Yo creo que está todo recogido No sé si viene por detrás mía Espero que no Yo lo escucho que sí ¡Mierda! ¡Hostias! ¡Corre! ¡Corre, coño! Sí, hombre No puedo salir de aquí ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Dios! ¡No! Aquí arriba No, tío Madre mía ¿Qué running es esto, tío? ¡Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Woo! ¡Chaval! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Venga! Tengo que saltar, ¿de verdad? a la cabeza a lo mejor lo que tendría que hacer es saltarle a la cabeza y hacerle bastante daño ¿y hacer todo este recorrido siempre? ¿y te hace sentir a este de verdad? bueno, vamos a darle a la cabeza vamos a ponernos aquí ahí estamos por un toque, sí señor qué guapo está este boss mecánica completamente diferente pero vamos, piedra a la cabeza del dragón pero completamente diferente no, vale nada, estamos aquí bueno, vale qué cojones bueno, me voy a base y ahora venimos que tengo casi tengo bastante bastante bastantes almas venga, vamos a ver estos son enemigos vale vale qué cojones ¿quién eres tú, tío? vale ¿te crees sin energía, cabrón? no tienes pero tío te quieres coger ahora ahora sí venga venga padón sangre de draco venga vamos ahí ¿qué cojones está invocando lo que ha dado por tres? mira, estás ahí arriba vale vale ya se terminó se terminaron las invocaciones cabrona vale vale almas míralo tío ¿tienes estabilidad 100% o qué? joder 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 vale nada cuando esté atacando con dos manos está full el cabrón ala a tu casa por aquí ¿qué hay? parece que por aquí nada esta puerta ¿qué pasa? coño lanza de asesino de dragones ¿no? vale ven para acá venga vamos ven para acá ¿qué pasa? no hay nadie ¿esto qué es tío? no, no es nada no es nada jaja pum a ver es que este es bueno contra fuego pero no es bueno contra físico y lo estoy notando un montón ven para acá hombre no de emociones de verdad tío como me revienta venga atácame ya ala fuera afro me hace titanita como si no faltara ¿qué cabrón? ahora sí y ahora también vale fragmento venga fragmento titanita aquí vale no he costado en el uno coger titanita no y aquí regalado vale ahí tenemos dos y aquí ninguno vale si vienen de uno o no perfecto vale eh yo te esperaba aquí vale de 22.000 almas ok y ahora qué qué cojones un gigante no tío eh que no viene solo el cabrón bien joder que hostias mete corre de verdad de verdad que el grande corre más que el pequeño no 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 joder mierda dios santo bendito contra estos tío no se puede está ahí todavía vale relaja relaja vale recupero mis almas que son unas cuantas solamente hay uno ¿verdad? espero que sí vale me falta el gigante que está ahí que te van a dar por mucho por culo suerte ja o puedo tirarme desde arriba ojo ojo sí esto es para tirarme desde arriba qué cabrón que se ha movido no 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 mira me he caído me he caído Bueno, pues nada, pues a reventarlo De verdad, no le he dado Hay que saltar Menos mal Ya me había muerto otra vez La virgen Bueno, vamos para el té A ver, que me caigo Vale, sabemos que tenemos que ir por aquí sí o sí No, espérate un momento, podemos tirar por arriba A ver si podemos tirar por arriba Yo creo que no, yo creo que no me van a dejar todavía Pero bueno, vamos a probarnos Antes de seguir ya nos quitamos la duda Y nos quitamos la duda Hemos visto que no, ¿verdad? Pero bueno ¿Y si esta pared es...? No Tenía que comprobarlo Tenía que comprobarlo, gente, lo siento Vamos para adelante A ver Uy, 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 muy rápido ya A ver, ¿qué coño hay por aquí ahora? Eh ¿Qué coño suena, tío? ¿Qué coño suena? Y por aquí hay un cofre ¿Es amiguito? Sí ¿Es amiguito? Hace tiempo que no nos cruzamos con un cofre malo Es cama de titanidad ¿Cómo no? Joder, macho Suena a dragón, ¿eh? Míralo Vale Un barroa de la meta Vale, hace un pequeño embate Que te pilla O sea, hagas lo que hagas Vale, ataque fuerte y ya está Ataque rápido, mejor dicho Ataque fuerte va a ser prácticamente lo mismo ¿Veis? Y esta Vale Coño se Aquí hay otro pijo No lo veía Eh Vale Toque Y para atrás Toque Y para atrás Toque Y para atrás Toque Y para atrás Venga, vamos a ver Un dragoncito ahí Y fuego, tío El cabrón O sea que no me puedo Asomar por ahí, ¿verdad? No, lo tengo abajo ¿Y aquí arriba? Vale, vamos a hacer una prueba No, no, no Que me tira Que me tira Me tira, me tira Me tira Me tira, me tira Vale, va volando Vámonos Vale Vale Vale, parece fácil Pero no le estoy quitando una mierda Vale, vámonos Nos acercamos Dame un pijo, tío La va a matar Vamos a hacer una cosa Así me da tiempo Buah No, no me da tiempo No me da tiempo Vale Buah, imposible hacer los dos Venga Segundo round No me da tiempo No me da tiempo ¿Cómo me ha dado ahí? ¿Cómo me ha dado ahí? ¡Dios! ¡No veo nada! ¡Venga! ¡Muérate ya! ¡Muérate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios! ¡Menos mal! ¡Grozo titanita! ¡Escama titanita! ¡Titanita titanita! ¡Joder! ¡El puto dragón! ¡Primer dragón que matamos sin flechas! ¡Vamos a traer a este! ¡Que sé que tengo ahí fiesta! ¡Hostia! ¡Es que me tira! ¡Ya! ¡Ya me parto ya! ¡Todo ya cuando me parto! Bueno, con tranquilidad ahora ¡Vamos a coger otro! ¡Vamos a coger otro! ¡Vamos a coger otro! ¿Ves cómo se sube aquí el arma, tío? Pero os cuesta un montón. Os cuesta un montón esta zona. Vamos. Me he quedado sin frascos ya. Así que, ojito. Último. Vamos para el siguiente. Me quedan dos ahí. Yo creo que lo han hecho por eso. Pensando en que la gente va a tirar para adelante si tiene el dragón. Y que no pueda. Porque se juntan cuatro de estos y te amargan la vida. Vale. Me voy a llevar mucho ojito que me queda nada más que... Este nada más que como. Queda uno. No veo un pijo. Qué coño que me han cerrado. ¿De verdad? Golpe... Golpe... Y fuera. Golpe... Y fuera. Golpe... Golpe... Y me voy. Vale. A ver. Como siempre las últimas, tío. No me quedan frascos. Y espero que esto hayamos terminado, por favor. Hoguera o algo, tío. Oigo cosas. No me jodas. De verdad... No me vais a enfocar un mierda, ¿verdad? Cojones. Es que es una serpiente. Míralo. Fua. Ni de coña. Pues lo vamos a dejar aquí, gente. En el próximo vídeo ya seguimos por aquí. Porque es que si no... No vamos a poder terminar en la vida. Así que nada. Espero que os guste. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau.